y hablamos de fútbol y tenemos que hablar de Lionel Messi que últimamente ha estado muy picante en cuanto las declaraciones y se le ha realizado una entrevista de Aerosport tuvo la oportunidad de charlar con Lionel Messi quien le realizó una entrevista y bueno entre varias declaraciones se hablaron sobre la actualidad del club, sobre los jugadores, sobre la situación con Neymar al cual Messi bueno dio a entender y dio una frase muy picante de que no sé si Barcelona hizo todo lo posible para traer a Neymar y que había hablado con él y que le había dado bueno como esas esas ganas, ese entusiasmo de que bueno por fin se concrete el paso de Neymar al Barcelona que no pudo ser y si bien dice que Lionel Messi dio a entender que tampoco es fácil hablar con el PSG, con el PSG acerca de lo que son los contratos y el traspaso de jugadores pero hay algo que va a resonar seguramente y habló sobre su futuro, habló sobre la cláusula de contrato y también sobre un mensaje muy directo para lo que es la parte presidencial del Barcelona, los dirigentes del Barcelona y tiene que ver con el equipo principalmente pero escuchemos las declaraciones de Lionel Messi. Bueno, en realidad no puedo confirmar nada porque hay una cláusula en los contratos que no se puede decir nada el cual si hablaría de ello estaría incumpliendo esa cláusula pero lo que sí puedo decir que obviamente que siempre dije que yo quiero estar en Barcelona todo lo que pueda y hacer toda mi carrera, que esta es mi casa, pero tampoco quiero tener un contrato y largo y quedarme acá solo porque tengo un contrato, quiero estar acá porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador, yo quiero como dije al principio, quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes y para mí no significa nada la cláusula o el dinero, ya lo dije muchísimas veces que yo me muevo por otras cosas y lo más importante para mí es tener un equipo ganador. Bien, ahí las declaraciones de Messi, para mí lo importante es que quiero tener un equipo ganador, lo escucharon bien sobre el final y hablo de dinero que para él no es importante, él se mueve en otras cosas, ¿qué nos quiere decir con esto Messi? Bueno, que debe estar enojado solamente con los dirigentes del Barcelona, no enojado sino a lo mejor molesto por el plantel que tiene hoy en día el Barça y recordemos que hoy tiene que el Champions, tiene diferentes competiciones y que, bueno, quiere un proyecto y ganador Lionel Messi. ¿Dará el puntapié para dejar Barcelona? Lo veo difícil, pero si las cosas siguen así, si Barcelona no trae jugadores de jerarquía a nivel de que Messi quiera obviamente, bueno, se van a complicar las cosas. Lionel Messi habló y va a renombrar seguramente las declaraciones en todos los medios y también en todas las plataformas de internet.